Esta categoría, la categoría que se maneja es de 12 años en adelante, es la categoría abierta y la infantil es de los 8 a los 11 años. El día de hoy le pedimos a nuestra sirena chihuahuense, a Melissa, que nos hiciera el favor, porque creemos que Chihuahua es una de grandes talentos y este tipo de programas que son de activación física, no de alto rendimiento, pero de aquí nos sirve para detectar talento local. ¿De qué se trata Nado por mi corazón? Es la realización de mil metros de Nado estilo libre, que se puede realizar en varias sesiones o en una sola. Las inscripciones quedan abiertas a partir del día de hoy y los requisitos es únicamente ir a hacer una valoración, llevar su curva, llevar traje de baño, gorra y guaraches y la información adicional la pueden conseguir en el teléfono 414-4820. Durante este programa también se estarán realizando revisiones médicas a todos los participantes para detectar su estado de salud y poder tener un antes y un después de este programa. Entonces tenemos toda una semana para activarnos, que vean los beneficios de nadar y asimismo poner a su disposición en las instalaciones del Instituto Chihuahuanse del Deporte. Aprovecho también para mencionarles que se inaugura, bueno, ya está funcionando, no sé, es una inauguración formal, pero ya tenemos un centro de medicina para deportistas ahí mismo en la alberca, donde contamos no solo con el servicio de fisioterapia, sino con un salón para entrenamiento funcional y rehabilitación. Entonces es un estudio general de que se va a poder hacer a todos los participantes y en caso de requerir algún trabajo extra, pues ahí mismo en la alberca se les podrá dar este servicio. Muchas gracias, director. Ahora le pedimos a Bianca Melisa, embajadora de este evento, campeona centroamericana, medallista de oro y contadora de varios objetos sin competencia, que tenga bien compartirnos un mensaje y a su vez dirija la invitación a la población abierta para que participe en este evento. Hola, buenos días a todos. Es un placer para mí recibir esta invitación. Yo creo que este es un gran paso hacia acercar a los chihuahuenses y en general a toda la población mexicana, este maravilloso deporte que me ha dado tantas satisfacciones. Como dice el director, es el primer paso para un semillero. A lo mejor nunca sabemos cuánto nos va a gustar el agua hasta que lo intentamos, entonces este es un primer paso para llegar a saber si en verdad la natación es lo nuestro o no. Y quién sabe, una vez que entran ya no quieren salir, como a mí me ha pasado, nos ha tardado 20 años, entonces es algo muy increíble. De buena cuenta, tenemos dos datos. Esta es una actividad gratuita, no hay ningún costo, entonces empieza el 14 de febrero al 21 de febrero, viene siendo desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Y el sábado 15, que viene siendo el único sábado, es de las 9 de la mañana a las 12 del día. Las categorías vienen siendo infantil de 8 a 11 años y la categoría abierta de 12 años en adelante. Se nadan mil metros y puede ser en una presión o en varias sesiones. Los requisitos, como ya te dijo, vienen siendo una balanza en el programa, el curr, traje de baño, gorro y gualacha. Muchas gracias, señor. De igual manera, le pedimos al responsable del evento, el profesor Rionel Díaz Portillo, tenga bien compartirlo, los intercedentes, cuántos jóvenes participaron en la edición 2019, las expectativas para este 2020 y adelante. Bien, buenos días, ya lo dijeron por don Melisa y su director Juan Pedro Santa Rosa. El evento inició hace tres años, es a nivel estatal. El primer año tuvimos a nivel de mil usuarios participando en este evento, quedando en tercer lugar nacional. El año 2019 quedamos en segundo lugar, con 1.500, arriba de 1.500 usuarios, pero, y este año la intención es de concientizar arriba de 2.000 usuarios en esta actividad. Como ustedes saben, las enfermedades cardíacas, ocupamos el tercer lugar, el cuarto lugar a nivel nacional. En Chihuahua es la primera posición de enfermedades, y pretendemos concientizar a la ciudadanía, activarse físicamente. Gracias, Cristóbal, muchas gracias, y ahí nos esperamos. Gracias, en este momento se abre el espacio de preguntas.